Confiado estoy Seguro estoy de mi perdón Seguro estoy de mi salvación Es que tú lo sabes todo Nadie te puede igualar Tu poder es asombroso Grande eres de uno Solo en ti está la vida Solo en ti está el perdón Solo en ti hay salvación Solo en ti Solo en ti está la vida Solo en ti está el perdón Solo en ti hay salvación Solo en ti Solo en ti Es que tú lo sabes todo Y nadie te puede igualar Tu poder es asombroso Y grande eres de uno Y grande eres de uno Solo en ti está la vida Solo en ti está el perdón Solo en ti hay salvación Solo en ti Solo en ti está la vida Solo en ti está el perdón Solo en ti hay salvación Solo en ti hay salvación Solo en ti, solo en ti mi Dios, está la vida eterna, encuentro el perdón, solo en ti tengo libertad. Solo en ti, 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 solo en ti. ¿Qué?